Hola que tal José Damián, gracias por la compra aquí tienes el equipo que hiciste favor de adquirir es un celular Samsung, es un modelo ya antiguo de colección es el famoso Samsung Chap 222 te lo voy a enseñar como luce la caja está un poco maltratadilla pero no tanto, está un poco maltratada pero no tanto y lo importante está aquí adentro el equipo está en perfectas condiciones como lo puedes ver el equipo todavía trae hule protector aquí en la pantalla, aquí se puede sentir y aquí trae hules protectores acá abajo y la tapa de atrás toda viene cubierta con hule protector, está increíblemente bien el equipo dentro de la cajita va a venir lo que yo digo en la publicación viene su cable USB que es original Samsung viene sus manos libres que son nuevos originales Samsung también su cargador nuevo y original Samsung su pila en perfecto estado y alguna papelería fuera de la caja te voy a estar mandando algún regalillo te voy a mandar esto y te voy a mandar este chip 4.5G de Telcel este es el número de teléfono hay que ponerle 50 de tiempo aire si quieres activarlo de lo contrario te puede servir como un adaptador por si tienes chip nano o micro lo dejas como un chip de estos hay que pegarle una cinta adhesiva transparente y recortarle sobrante para que no se mene ok que vamos a hacer, que me gustaría hacer ahorita me gustaría abrirlo de aquí abajo vamos a abrirlo así con cuidado así luce por dentro y le vamos a poner un chip de prueba a Telcel es un chip 4.5G de Telcel hay que meter el chip con cuidado de no dañar estas patitas son delicadas y vamos a poner la pila esta es la pila nueva la voy a poner y vamos a cerrar aquí con cuidado a presión, este cierra a presión vamos a encender manteniendo este botoncito oprimido es el Samsung Shop 222 para Telcel vamos a esperar que agarre señal y una vez que agarre señal vamos a hacer alguna llamada de prueba ya tiene señal dice Telcel aquí se ve toda la señal y la pila luce completamente llena entonces está listo para que hagamos una llamada a ese chip que es Telcel y lo contestemos puede ser que se vise el sonido a la hora de contestar la llamada es muy normal eso ahí está dentro voy a contestar acá y voy a poner altavoz bueno bueno voy a colgar ok se oyó por ahí el ruido es por la interferencia porque tengo muy pegados un equipo de otro pero si funciona la llamada aquí si nos queremos meter a menos si aquí nos podemos meter a menos perfectamente sin problema ok está muy 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 bonito este equipo todavía es de los equipos VTACH si Samsung muy buena marca para estos equipos VTACH muy 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 buena marca ok pues así sería la prueba de funcionamiento de este equipo para apagar pues hay que mantener oprimido este botón otra vez voy a abrir acá atrás acá abajo y voy a sacar la pila desde aquí abajo con cuidado así y vamos a sacar el chip también con cuidado así y así ahí se puede ver perfectamente así voy a mandar el equipo es el CHAP si 222 de Samsung agradezco la compra y mando saludos